Muy buenas amiguitos del verso, bienvenidos al autopodcast número 2. El primero ha sido un éxito rotundo. Yo creo que lo habéis dado todo con los comentarios y los likes y os estoy profundamente agradecido, la verdad. Es una pasada y esto es como el Red Bull, ¿no? Que te da alas, pues vuestros comentarios y likes me dan alas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de una cosa, a colación del vídeo anterior. Porque claro, yo siempre estoy llorando con las interfaces de usuario, ¿no? Yo dije los menús en el vídeo anterior, pero ya sabéis que me refiero a este tipo de cosas, como lo que tenemos en pantalla. ¿De dónde sale esto que tenemos en pantalla del Insight que ha salido hace un rato? Y la verdad es que me ha faltado levantarme y ponerme a dar palmas cuando lo he visto, porque esto sí es una buena interfaz. Esto sí está bien hecho. Salta a la vista que está bien. ¿Por qué está bien? Pues por una serie de factores y principios que se cumplen y de eso os quiero hablar hoy. Igual es un poco más rollo que hablar de un tema salseante, pero creo que es cultura general y al fin y al cabo lo que quiero es pues haceros compañía, ¿no? Aquellos que estéis trabajando de camino al trabajo, volviendo del trabajo o tirados en el sofá descansando después de un duro día. Y nada, vamos a ir con ello, porque esta interfaz me parece que está bien hecha. Y lo voy a decir técnicamente, ¿vale? Porque, bueno, yo pues por diversas circunstancias he tenido que hacer muchas interfaces para temas que no voy a entrar tampoco a especificar, pero bueno, cuestiones de trabajo y herramientas para bancos y demás historias, ¿no? ¿Y por qué esta interfaz es tan buena? Pues os voy a explicar. He anotado unos puntos que creo que son clave y que son principios básicos. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque siempre insisto en que las cosas se hacen como se hacen y hay alternativas, te puedes salir, puedes ser vanguardista, ¿vale? No pasa nada, pero al final siempre tienes que cubrir ciertas áreas para tener éxito. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el primer punto por el que creo que esta interfaz está tan bien hecha? Porque es clara y simple, ¿vale? Está diseñada de forma minimalista, ¿veis? Ahí no hay basura en pantalla, hay lo que tiene que haber, se ven los elementos que se tienen que ver. Si estás escuchando esto y no están viendo la pantalla, simplemente es una interfaz basada en segmentos igual que, bueno, igual que en muchos juegos, pero para los que no estéis viendo la imagen también os recordará al sistema que utiliza Starfield para controlar la energía en la nave, ¿vale? Sabéis que en Starfield abajo a la izquierda, en la interfaz de Starfield cuando vas en la nave, abajo a la izquierda salen unas... salen unas... salen unas... ¿cómo llamarlo? ¿cómo llamarlo? Unos rectangulitos, unos pequeños nodos o como lo queréis llamar, que se encienden o se apagan en función a dónde vaya la energía. Entonces, si tienes el 1, el 2 y el 3 y tienes todo en el 1, que a lo mejor son los motores, pues tienes toda la energía de motores. Si quitas un poquito de motores, quitar dos segmentos y esos dos segmentos los enciendes en armas, pues lo que has quitado de motores va a las armas y así consecutivamente, ¿vale? Quitar de un sitio para poner en otro. Fácil y sencillo, ¿por qué? Porque o está encendido o está apagado, no tiene mayor complicación. Entonces, en este caso en SC, para el tema de la ingeniería lo están haciendo así. Entonces, lo primero que veo es eso, que es minimalista y se eliminan efectos visuales y chorradas que interfieren en la comprensión y en la navegación del propio menú, ¿vale? No hay... no hay nada extra, ¿vale? Yo esto lo digo sobre todo por las primeras versiones del nuevo Star Map, que ya sabéis que tenían ese efecto holográfico que fueron reduciendo, al igual que en el HUD de las armas, ¿no? Que era... se veía borroso. Querían hacer ese efecto holográfico, poniendo una sombra con el mismo contenido, pero ligeramente desplazada en el eje X. Y claro, al final veían las letras dobles y borrosas. Pues en este caso ya no, está todo planito, es casi 2D, ¿vale? Por eso me gustaba tanto y es tan bonito. Aquí se establece también una jerarquía de la información. ¿Por qué? Porque tienes, primero, arriba del todo, te dice... bueno, arriba del todo hay otros datos, pero me voy a centrar en la parte de los segmentos que enciendes y apagas, ¿vale? Pone config y presets. ¿Qué significa eso? Que config es para hacerlo tú a mano y preset es para cargar una configuración que tengas preestablecida, con lo cual la jerarquía de la información se cumple, porque arriba tienes lo más importante, que es config y preset. Cuando tú llegas a la pantalla le das a preset y directamente vas a cargar el preset que tú tengas. Entonces es genial, súper rápido y con dos clics estás cargando el preset que tú quieras, que valga la redundancia, has preestablecido antes, ¿vale? Entonces, fantástico. Y además utiliza un lenguaje claro y conciso. ¿Por qué? Porque hay iconos que tampoco nos vamos a meter en profundidad en qué es cada cosa, porque luego ya con el uso aprenderemos bien qué es cada cosa y demás. Tampoco hay que meterse en eso. Pero bueno, está utilizando un sistema de iconos. Entonces no hay ningún lenguaje ni tecnicismo que aprender porque son iconos. En cuanto aprendamos bien qué es cada icono podremos navegar fácilmente ese menú. O sea que, fabuloso. Otro punto que le veo genial, que es intuitivo y fácil de usar porque tú clicas y si el segmento está apagado se enciende. Si está encendido se apaga. No tiene más. Es facilísimo de aprender. Es consistente porque el tamaño de los segmentos es siempre el mismo, con lo cual es bonito al ojo. Simplemente con observarlo ves que todo es es consistente y homogéneo y proporciona un feedback claro. Eso es otro dato importante porque la indicación visual la tienes en el preciso instante en el que miras la pantalla. Distingues entre cosas encendidas y cosas apagadas y eso cualquiera lo puede entender. Por eso, fabuloso. Y además la navegación es es lógica porque imaginad que apagar un segmento fuera encenderlo y encenderlo significará que lo apagas. Es decir, cuanta más energía, si lo hicieran de tal manera que cuanta más energía hay en un determinado punto, menos luces se encienden, pues sería antiintuitivo. En este caso, si la luz está encendida, sabes que hay chicha, ¿vale? Es a lo que voy, que es lo importante, ¿vale? Luego, aparte, es estético y es atractivo visualmente. Es atractivo porque han quitado todas esas sombras y efectos que había en las primeras versiones de las nuevas interfaces y se ve bonito, que eso es importante porque las cosas entran por los ojos. Los colores que utilizan son planos, a lo mejor se ven, hay ciertas partes que son rojas, ¿vale? Que indicará pues una especie de sobrecarga o similar y el resto utiliza el color Star Citizen, que ya sabéis que es ese azul verdoso o verde azulado, depende de cómo se mire, que conocemos todos, ¿vale? Típico color de ciencia ficción por excelencia. Así que muy bien eso. ¿Qué más? Cosas que tengo aquí anotadas que me gustan. Ah, sí, es accesible porque tú, si tienes un brazo, porque por circunstancia de la vida perdiste un brazo, puedes seguir usándolo, ¿vale? No tienes que hacer ni combinaciones raras de teclado, ni tiene ninguna complicación extra. Es simplemente clicar con el ratón, ¿vale? Eso es perfecto, es accesible a todo el mundo. Y además, como cada bloque de segmentos está en fila y en paralelo con respecto al siguiente, se puede navegar fácilmente con un gamepad. Así que éxito por dos. Vamos, esto es genial. Esto, traducirlo a gamepad es muy fácil porque simplemente con la cruceta de un gamepad nos movemos de izquierda a derecha y además hacia arriba y hacia abajo para subir y bajar cada barrita mediante, pues eso, esos segmentos encendidos y apagados, ¿no? Entonces si tengo tres segmentos encendidos y le doy una vez abajo, apago un segmento y me quedan dos. Y si le vuelvo a dar arriba, lo vuelvo a encender. Yo creo que eso lo entendemos todos y es genial. Luego me parece, otra cosa que tengo por aquí apuntada, que es funcional y eficiente, ¿vale? Sobre todo está optimizada la carga. La carga, me refiero, la carga que hace el propio juego, la necesidad del software de actualizarse en tiempo real, digamos. Entonces esto es un ejemplo de lo que os decía en el vídeo anterior del inventario, que navegas el inventario, le das al ratón y salen los huequitos de cada ítem y tienes que esperar a que se carguen, con lo cual no está optimizado, no está optimizada la carga. Aquí sí, aquí tú enciendas o apagues, hagas lo que hagas, cargues un preset, pase lo que pase, va a ser automático, con lo cual esto es un 10 totalmente. Se asegura un rendimiento fluido, con lo cual es divertido y no hay trabas para el jugador, ¿vale? Que es en lo que tanto insisto siempre. Y luego de cara a implementar nuevas funciones en este en este hat, por llamarlo de alguna manera, o interfaz de usuario o como lo queréis llamar, si por ejemplo quieren añadir un tercer botón, está config y preset actualmente, pues si quieres añadir otra sección simplemente tienes que poner un botoncito al lado y ya está, ya tienes tres secciones, no tienes que rehacer todo, ni te descoloca las cosas, porque hay oxígeno, respira, hay margen suficiente para que un diseñador gráfico y un artista pueda, pueda trabajar, ¿vale? de cara a agregar cosas o eliminarlas incluso, ¿vale? Hay huecos, si os fijáis, los que lo estoy viendo en pantalla, pues veréis que tiene márgenes de sobra y hay hueco para trabajar y no va a suponer ningún problema ampliar esto a futuro. Luego para terminar quiero remarcar eso, la experiencia de usuario, que creo que es fundamental, yo creo que esto lo vamos a disfrutar y nos permite personalizar nuestra distribución de energía de forma súper eficiente, no tiene ningún problema y además creo que ayuda al jugador, ¿vale? Yo siempre os hablaba de que a veces parece que nos ponen trabas, ¿no? de que lo hacen difícil adrede, pero en este caso es que no hay nada que decir, me callo, está perfecto, está perfecto. Entonces, enhorabuena a la gente de ZIG, si hay algún español detrás de esto que vea este vídeo, pues enhorabuena, es fabuloso y espero que sigan esta línea. El Insight de hoy ha sido espectacular, os recomiendo que lo veáis porque ha sido una pasada y es que es difícil que no te quedes flipado con este juego. Lo amamos, ¿vale? Hay gente por ahí en los comentarios que se cree que estamos con la antorcha y que somos detractores del juego y para nada, hombre, ¿cómo íbamos a estar haciendo esto si fuéramos detractores? Lo que pasa es que hay cosas que nos enervan, lógicamente, ¿vale? Pero al César lo que es del César y lo bien hecho bien parece, así que me parece fantástico esta interfaz, me da mucha esperanza y ánimo y ganas de jugar y de probarlo. Así que nada, en principio, eso es todo por hoy y nada, voy a ver si le dedico un ratito a la configuración de OBS porque OBS cuando lo abandonas un tiempo se viene abajo o no te encuentra el micro o tiene problemas con la cámara, cosas de actualizaciones, versiones y demás y voy a poner eso a punto y también no creo que me tengo apagados, ¿eh? En serio, he tenido el juego desinstalado y los joysticks están conectados al ordenador mediante un hub USB, pero están apagados, ¿vale? Tiene botoncitos cada entrada USB para encender y apagar la corriente y los tengo apagados, o sea que cuando los encienda habrá caos, me confundirá un joystick con otro, ya sabes cómo va toda esta vaina, pero bueno, que quiero poner esto en marcha ya porque por fin, aparte de que el tiempo lo permite, ¿vale? Porque en verano con el calor es muy complicado, por fin vuelvo a sentir las ganas de jugar y de compartirlo con vosotros, así que haré directo próximamente, no sé si este fin de semana, es que no quiero hacer como CIG, ¿vale? No quiero prometer cosas que luego no sean, pero pero eso voy a darle caña y hay un tema importante, tenemos una moto para sortear, que no es que se me haya olvidado ni nada de eso, lo que pasa es que no ha habido directos, pero tenemos una moto para sortear, que la compré cuando salieron y es para alguno de vosotros, ¿vale? Entonces eso se puede participar comprando tickets y los tickets son obtenidos con tiempo de visualización del canal y aparte los que hayáis sido suscriptores y si hay suscriptores ahora cuando vuelva con la temporada 4, pues podréis adquirirlo, ¿vale? Dejaré un par de días de margen para que todo el mundo pueda comprar los suyos y luego pues haremos el sorteo, ¿vale? Así que no se me ha olvidado, ¿eh? Lo prometido es deuda y tendremos el sorteo de la moto, aunque sea muchos meses después, ¿vale? Así que nada, gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el siguiente autopodcast o en Twitch, ¿vale? Muchísimas gracias a todos de nuevo por los comentarios, brutal, éxito rotundo para lo que es este pequeño canal, todo el apoyo que me habéis dado es brutal, ¿eh? Me encanta que comentéis porque ya sabéis que yo los directos y los vídeos sobre todo los hago por el feedback, por compartir con vosotros, esto es algo minoritario y súper chiquitito, no hay dinero involucrado, en YouTube cero, de hecho, en Twitch sí, gracias a Dios, pero en YouTube ni siquiera llego a los números para cobrar ni nada de eso, ¿vale? A mí con lo que me pagáis es con el feedback, ¿vale? Y las suscripciones, que he visto que hay un 70% de personas que ven el canal y no están suscritas, que eso es algo habitual, ¿no? Pero bueno, animaos, ¿vale? Si queréis apoyarme, es gratis y triunfa. Así que nada, amiguitos, nos vemos, supongo que luego veré los anillos de poder, pero bueno, eso sí que es otro melón para abrir, que madre mía, contento me tienen. Así que nada, nos vemos, que tengáis buen día, chao, os se ven.